¿Cómo se mueve? Hola Kar ha vuelto Ha vuelto Por fin La verdad que no he vivido nunca un comeback de ellos Porque no En plan, los conocía Pero conocía algunas canciones y desde entonces No han vuelto a hacer nada así que Pero es que nunca hemos grabado nada de Kar No, no te acabo cosas nuevas Pues, pero... La primera vez Bueno, vamos A ver Qué ganas Los pececillos, eh Pensaba que era un canario en la miniatura Es que tiene así las aletas y parecen patas Bueno, de igual No, no Ya me gusta La luz La luz Oh my Oh my God Excuse me Wow, la escenografía me gusta mucho La luz Es que... ¿Cómo coincides algo? Yo ni la de Oh my Oh my La belleza Ha llevado un crop top COVID entrando en la sala Oh Oh La falda Oh my Oh my Madre de Oh T'es un guapo Por que va a estar descocado Oh my Dios Oh my Que guapo Oh my No estoy escuchando No podemos volver atrás Es un tema Qué guapos están Me encanta como canta este chico Es que su voz es de otro mundo Es que... Qué guapa Reina, dilo Madre mía Es que cómo se mueve Me encanta el estilo que tienen todos Soy yo y dice hola 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 que tal Qué chula Guau Hola que tal Oh Qué sexy De repente está en Mordor Guau Me encantan los pendientes Uy el ojo, qué miedo Guau Pero estáis escuchando la canción Sí Vamos 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 Oh, qué reina Espera, es que tenía un corabellero copado para atrás Habéis resoplado a la vela Se ha visto Se ha visto Ala, no había visto eso Ay, en su corazón Oh, qué guay Qué guapa, dios mío Oh, qué tema azó Ala, me... me... me encanta Pero de dónde sale ese hombre Este plano no lo entiendo En la montaña Oh my god Estoy flipando Me encanta el tono amarillo que tiene todo el videoclip Sí, me encanta Es como un mía policaríptico o algo Sí O sea, es que parece una película, de verdad Parece la dirección de arte de una peli... Guau, 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 guau ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pasando? Ala Ay, que llega un trébol Son cartas Claro, porque se llaman cart No No sé si tenemos que ver El fandom no se llama... Blackjack Oh, el baile Ala, guau Guau Sí, son todos como cartas El choque Las voces Me encanta la canción Qué guapa Ole ¿No tiene como un toque latino o algo? Sí, un poquito Guau Sí, es un poco apocalíptico, ¿eh? Qué fantasía Como que están solos en el mundo Sí Se reúne Oh ¡Ay, es un beso! ¿Es qué? Detrás, en la pared El muro Mira ¡Ah! ¡Qué bonito! Oh, qué imágenes Me encanta Los reyes se han vuelto Me ha encantado Me salió un tiktok el otro día De cómo infiltrar K-Pop en una fiesta ¡A mí también! Y la mitad eran de Cars Es que tremendos temazos Es que solo son temasos No sé por qué no son más famosos ¿Un concierto de Cars? Ojalá Ojalá vengan a España Hola Me ha gustado mucho O sea, el videoclip es súper bonito Las escenografías también Y la canción Y la canción es un temazo ¿Qué canción? O sea, ya sabíamos que iba a ser un temazo Porque solo tienen temazos ¿Sí? Es que es un temazo Y qué guapos están todos Sí Guau Amazing Adiós 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 Gracias por ver el video.